Hola, bienvenidos a las cápsulas nutricionales OLTIC. Soy Tatiana Candelo y en esta ocasión vamos a platicar de la importancia de la palatabilidad en las producciones porcinas, parte 2. En la primera parte de esta cápsula hablamos que la palatabilidad es uno de los factores que influencian el consumo de alimento. ¿Cómo es que los cerdos perciben los sabores y cuáles son sus sabores predilectos? Los estudios realizados para determinar si los cerdos prefieren el sabor de un alimento, ingrediente o aditivo son llamados estudios de preferencia, en los cuales de forma simultánea se ofrece un alimento control y el alimento de interés a evaluar y se determina el consumo de cada alimento, considerando que el más consumido es el más palatable. Posteriormente es necesario realizar una prueba de desempeño productivo, donde se asigna uno de los dos tipos de alimentos a un grupo de cerdos. Es decir, en este estudio los cerdos no tienen la capacidad de escoger qué alimento consumirán y se determina el consumo de alimento y la ganancia de peso de cada grupo. Este estudio de desempeño productivo nos permite determinar si el alimento identificado como más palatable en el estudio de preferencia realmente incrementa el consumo cuando los cerdos no tienen opción de elegir. Aunque un alimento, ingrediente o aditivo sea más palatable, no necesariamente incrementará el consumo y subsecuentemente el desempeño de los animales. En estas pruebas es necesario poner mucha atención en el desperdicio de alimento, ya que comúnmente este aumenta con alimentos de baja palatabilidad. La transición dietaria de los lechones de la dieta materna al alimento sólido frecuentemente es una fase de nula o baja productividad. Inicialmente los cerdos van a identificar que el alimento ofrecido es una fuente de comida y una vez que el alimento se ha identificado, el consumo de este es limitado por la palatabilidad. Durante este periodo la palatabilidad es influenciada principalmente por los sabores, pero también por la textura y las propiedades físicas del alimento. En este sentido, la estrategia para estas dietas es que se parezcan lo más posible a la leche materna, incluyendo la adición de subproductos lácteos y otros productos palatables como plasma o fracciones purificadas de levadura. Sin embargo, no se logra maximizar totalmente el consumo durante la primera semana posterior al destete. En este punto, los aditivos tienen potencial de incrementar el consumo, mejorando el aroma, la atracción y la palatabilidad. Los aditivos saborizantes pueden traer también beneficios durante la lactación, ya que muchas cerdas consumen menos alimento durante la lactación, el cual es requerido para mantener la producción de leche. La demanda de nutrientes de la cerda, especialmente con camadas grandes, resulta en una elevada pérdida de peso corporal, si el consumo de alimento no es el adecuado. Las temperaturas elevadas disminuyen el apetito de las cerdas, lo que incrementa aún más la pérdida de peso. En este momento, la adición de aditivos saborizantes pueden incrementar el consumo de alimento y ayudar a reducir la pérdida de peso de las hembras. Por otra parte, cuando se incorporan ingredientes alternativos con un menor costo, estos pueden ser menos palatables que el ingrediente que se sustituye. Aquí los aditivos son nuevamente una buena opción para contrarrestar los efectos adversos en el consumo de alimento. Al destete hay una preferencia por sabores dulces, de hecho, esta preferencia existe desde el nacimiento. Por ejemplo, agua con sacarosa incrementa seis veces el consumo de agua en comparación con agua sin esto. La glucosa y la sacarina también tienen un efecto positivo. En realidad, existen diversos aditivos comerciales para incrementar el consumo en esta etapa crítica. Se ha evaluado el uso de estos aditivos en etapas posteriores al destete. Sin embargo, no se han encontrado incrementos en consumo o estos son muy pequeños o sin efectos durante el desempeño productivo. Finalmente, el consumo de alimento es más regulado por factores fisiológicos que por el sabor del alimento. Sin embargo, el uso estratégico de aditivos adorizantes puede ser benéfico en condiciones específicas. Al momento del destete, cuando el cerdo se enfrenta a la transición de la leche materna al alimento sólido, cuando son realizados cambios en la formulación durante el periodo de estrés calóricos y para enmascarar ingredientes pocos palatantes. Muchas gracias y nos vemos en la próxima cápsula nutricional Oltec.